El fraude está montado mejor que nunca y una de las posibilidades de montarlo era con personas conectas colocadas en las vistas con el 4.400 de esas. Si no se puede detener, pues prácticamente hay que decidir internacionalmente lo que yo ya estoy diciendo, que esto es una parte, y que el crimen organizado continuará en el poder en Honduras hasta que quiera, salvo que el pueblo hondureño atraviese los furgones en las calles y detenga el país. Sí, porque hay que hacerlo en este momento y no cuando ya tengamos el lago del cuello con el fraude consumado en diciembre, en movimiento. El partido participa, cuando yo hablo de que no participo, no participo yo, pero todos los candidatos a diputados, alcaldes, toda la estructura, con otro candidato presidencial, por supuesto que participan. O sea, los que quieren someterse a eso, se van a someter, no estamos impidiéndole a nadie participar, o sea, ellos están en todo su derecho y ojalá que puedan participar, ojalá que no les hagan paulo, pero el Instituto Político subirá funcionando. Gracias. 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 Gracias.